Muy buenos días, estimados amigos y lectores de Progresoy.com, pues el día de hoy abrimos este espacio, este viene, nos visita el comisario de Chelem, Gerardo Lira Canché, este pues nos viene a plantear una situación que que pues le preocupa, que quiere comunicárselo pues a la comunidad, especialmente a la gente que vive allá en la comisaría, y a todos los progreseños, nos está planteando un problema que que pues este es que es sobre el el empleo temporal, que pues él nos dice que viene a seguir dando al traste con los problemas que hay entre el ayuntamiento y las comisarías, especialmente pues la de la que preside él, la de Chechulopuerto. Buenos días, Gerardo. Buenos días. Este, ¿cuál es la situación que nos planteas? Pues mi situación esta es que supuestamente habíamos llegado en acuerdo con el presidente, llegó ahora quince días en Chelem y dijo vamos a trabajar bien, que olvidemos todos los problemas, entonces llegamos a seguir un buen arreglo, supuestamente, así pensé, pero llegó un trabajo temporal que no nos llegó a nosotros, él ya había dicho que a nosotros nos va a llegar, ya habíamos trabajado dos meses, terminó semanas antes, lo frenaron y después empezó dos semanas, ahorita que empezó se lo dieron a ese comisario Camote, entonces yo vengo a preguntar en el municipio, me dicen que el presidente no sabe nada, que no ha dado nada, ni un trabajo temporal, me mandan a Maricruz y no está, la verdad está de vacaciones. Una secretaria, ¿no? Y salió una secretaria y me dice que le preguntamos cómo está, cuándo va a empezar el trabajo temporal, que supuestamente es de nosotros, va a la comunidad, y agarra la secretaria y me dice, pues por orden del presidente, ya se lo dio a tal persona que es Guillermo Vera, el excomisario. Excomisario. ¿Y cómo va a ser que nos brinquen? Le dije, ¿cómo va a ser? Es imposible. Acá van a decirnos arriba. Que van a trabajar en coordinación. Que no, él dio la autorización. Y usted me dice que él dio la autorización. Entonces, nos están, nos están burlando. Ok, nomás para poner aquí claro a todos los que nos están viendo, este, el comisario nos plantea que, que pues antes de las vacaciones de Semana Santa, ellos, este, y sus colaboradores, un grupo de once personas, este, participaron en el programa de empleo temporal, que es principalmente limpieza de playas, ¿verdad? Sí. Entonces, antes de las vacaciones, pues, este, ellos trabajaron el empleo temporal y recibieron un dinero, pues, este, pues por ese trabajo que realizaron. Y el empleo temporal se cortó momentáneamente durante la Semana Santa, y según lo que nos explica, después de las vacaciones, les ofrecieron reanudar el programa, porque así, así es como funciona. Esa es la forma en que ellos, este, pueden, este, coordinar ese tipo de, de programas, los comisarios, y pueden, este, distribuir a su gente y a otras personas para que se beneficien con ese apoyo. ¿Cuánto es lo que gana, este, bueno, antes de decir eso, también hay que plantear la situación de que, en vez de que le den el empleo temporal a ellos después de las vacaciones, lo que está comentando ahorita es de que se lo dieron al excomisario. Pues, si el excomisario ya pasó su turno, ahorita es turno de, de Gerardo, y pues, no, no están trabajando con él. Esa es su inconformidad. Ahora, ¿cuánto es lo que gana cada persona de empleo temporal? Pues, a la semana gana quinientos veinte. Las trabajadoras y la coordinadora gana setecientos veinte. Eso es lo que nos, nos pagaron a mi gente cuando hicieron los dos meses. Entonces, pero como el presidente también dijo que va a trabajar juntos, pues, entonces no está llegando el acuerdo que llegamos. Como él dijo. No se está cumpliendo el acuerdo. No se está cumpliendo el acuerdo. Lo que yo quiero es que cumpla el acuerdo, si va a trabajar bien conmigo. Ahora, si no va a trabajar bien conmigo, pues, también, también, yo no quiero brincarlo. Lo que yo quiero es trabajar con él. Pero si él no quiere, quiere seguir con su relado, pues, ni modo, se que ve en dónde nos vamos a agarrar. Por ese motivo, entonces, tú vienes a, a, a exponer esto para que la gente se entere, ¿no? Claro, porque también quiero darle el trabajo a la, a la gente de la comunidad. Sí, eso es cierto, son gente de Chile, pero se lo dio a una persona que no debe ser. Ya tuvo su turno, ¿no? Claro. Ya pasó. Si era el momento, no lo hizo. Se puso a tomar, se puso a hacer eso, se puso a hacer lo otro. Pero ahorita, por perjudicarme, está haciendo esto, como que no se vale. Y, 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 y más, si el ayuntamiento le está dando también entrada. Y él, y él lo grita, él lo grita. Que tiene el apoyo. Y el comisario, no vas a hacer nada mientras yo esté aquí. El presidente, todo el trabajo me lo va a dar a mí. Así que, tú no vas a ver nada. Ay, 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 ya te lo dijo, ¿no? Claro. Y, pues, eso obviamente genera conflicto, genera inconformidad entre los comisarios. Y esperamos que, que también la autoridad, este, pues, pues, tome cartas en el asunto para que conozca este problema y, este, y ponga orden, pues, que, porque, pues, consideramos también, después de conocer esta situación, que, pues, el comisario en parte tiene razón. Habría que escuchar también la parte del ayuntamiento, a ver qué dice el alcalde, o a ver qué dice el síndico, o a ver qué dice el encargado de este programa, que dicen que es zona federal que lo coordina. Y, pues, nosotros aquí estamos, este, en disposición también de recibir a la autoridad a que venga y que plantee, este, lo que está pasando y escuchar su versión, ¿verdad? Pero en este caso, la versión del comisario, pues, este, es una inconformidad muy válida también. Y, y, pues, también hay que preguntar, ¿qué pasó con el conflicto de, de, del, por el cobro de la, de las ferias? ¿Qué pasó? ¿Firmaron un acuerdo? ¿Por qué iban a firmar un acuerdo la semana pasada o algo así? ¿Qué, qué sucedió? Pues, no se llegó a ningún acuerdo, no se firmó, el acuerdo no se firmó. Se imagina que lo hubiese, yo, yo lo hubiese firmado como una tipo de inconformidad a esto que está pasando, sucediendo ahorita, como que no iba a caminar para él, iba a ser bien, pero para nosotros como comisarios no nos iba a beneficiar en nada. Ok, entonces el problema del, del cobro de, de, de las ferias en las vacaciones sigue vigente, pues, ahí viene julio y agosto. Exacto, exactamente, sigue, sigue. O sea, por lo pronto no les pidió nada, ¿no? Sí, quiere que el poco que yo cobre, quiere que, que se meta en tesorería, que se haga auditoría en todo eso, porque si no voy a tener problemas. Sí, por allá, este, nos platicó, este, la autoridad, nos comentó que el, que el alcalde propone que ustedes ingresen el setenta, el cien por ciento, ¿no? Que ingresen el cien por ciento de lo que ustedes cobraron, y de ese cien por ciento, el setenta por ciento se les va a devolver en obras, y el treinta por ciento se les va a devolver en sueldos y salarios para su gente, ¿no? Eso es lo que habían planteado, ¿no? Este, pero no se ha firmado el acuerdo, entonces, no, 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 no se ha hecho nada, entonces. No se firmó ni un acuerdo, ahorita no se ha firmado ningún tipo de acuerdo con él, porque, como le vuelvo a comentar, nos está diciendo firma, pero él también no, no nos da de nuestra parte, él te dice que sí. Él es ganar, ganar, y ustedes no ganan tampoco nada, ¿no? Claro, pues nosotros no vemos nada, ni sabemos ahorita, nosotros, cuánto cobraron ellos en todo el resto del parque, porque son nomás los pocos de anticipo que nos dieron, pero él no ha dado que diga, ¿sabes qué, Gerardo, ven acá, quiero hablar contigo, o a los comisarios, tanto cobré yo, entonces, ¿tú cuánto cobraste? Esto no ha llegado en ningún tipo de acuerdo. ¿Y qué pasó con aquellas amenazas, este, intimidaciones que me comentaste alguna vez que te dijeron, que te estuvieron exhibiendo allá con unos panfletos y todo, que… Sí, que por una vez… ¿Eso quedó atrás? No, que todavía, supuestamente, anoche me comunicaron que el alcalde de por sí quiere sacarme, pero si quiere sacarme, que ya se han hecho eso, que el mismo Camote ya habló a tal persona, que para que declare mi contra, y el presidente, supuestamente que hoy declara el muchacho en el palacio, y quieren ver cómo que el muchacho declare contra mí y todo, pero… ¿Pero sobre qué? ¿Sobre qué situación? No hay ningún contrato. Ah, ok. Pero como yo digo, no hay ningún contrato, yo no tengo miedo de nada. Claro. Estoy limpio y no, que me busquen donde me busquen. Bueno, quisieron, quisieron allá, este, tratar de involucrarte, pero pues… Ahorita quieren meter otras cosas que yo veo de pelea de gallos, que yo veo esto, pero… Están viendo por dónde, ¿no? Están viendo por dónde fregarlo, ¿no? El caso es que hay un conflicto, y creo que, al igual que muchos de nosotros, pues queremos que igual se solucione, ¿verdad? Que todo se llegue bien, y que todos estén trabajando para que Progreso avance, como dice el ayuntamiento, avance a pasos firmes, pero pues ahorita no estamos avanzando, al menos en el caso de las comisarías. Chelén peor, Chelén peor, está bien abandonado, es como si vas a pasar por ahí como está la basura, y vienen encima de mí, comisario, ahí está la basura, mira, me pido camión y no lo manda el ayuntamiento, yo dependo del ayuntamiento, pues yo tuviera los recursos acá, podía fletar camionetas y recorrer a la basura, pero como no tengo ni un sustento para que nos ha dejado el presidente, ¿qué hago? Estoy cruzado de bravas como siempre. Ok, entonces no hay trabajo coordinado, ya es lo que hace falta. Claro. Lo que hace falta hacer. ¿Tú ya fuiste a Palacio el día de hoy? No he ido, hasta ahorita no he ido en Palacio. ¿Vas a ir ahorita a acercarte a ver qué te informan, qué te dicen? Pues ahorita vamos a pasar allá a ver qué nos dicen, vamos a decir de la basura, porque está terrible, terrible, terrible. Creo que están haciendo para perjudicarme, o no hay camionetas, quién sabe. Oye, Gerardo, pues no sé, algo más que quieras comentar, aquí está el micrófono abierto. Pues creo que. Ya para dar fin. Que yo creo que lo que yo quiero por parte del presidente, como él dijo, vamos a trabajar juntos, vamos a borrón y cuenta nueva. Yo estoy dispuesto, yo ya se lo dije, vamos a trabajar juntos. Así como está yo, desde que empecé a trabajar, no hemos hecho nada, la verdad. ¿Por qué? Porque no hay apoyo, toda la vida perjudicando, perjudicando, perjudicando. Como todo Semana Santa. ¿Quién te está perjudicando? Entre ellos. Ah, ok, la gente del alcalde. Claro, entre ellos, entre Camote, entre sus allegados de Chelén y todo de él, pues me ha estado tirando. ¿Tú estás en disposición de trabajar? Yo ya se lo dije a él, yo estoy en disposición de trabajar con usted, como usted diga, vamos a trabajar, vamos a dejarnos de relajo, vamos a dejarnos de todo, ya se lo dije, vamos a trabajar, pero ya veo qué pasa ahorita, no hace ni 15 días, como dice él, tú dices una cosa, me dice, al día siguiente estás en el periódico diciendo cosas. Ahorita no fui yo. O sea, tú esperaste, fuiste prudente. Claro. Pero pues también tienes que informar, ¿no? Exactamente. Pero la gente igual cree otra cosa, que tú no te has sancionado. Exactamente. Y la gente dice, ¿cómo va a ser que se lo dieron a Camote y el comisario nomás está allá? Correcto. Muy bien, pues ahí están las palabras de Gerardo Lira, comisario de Chelén, aquí en Progreso Yucatán, y pues nos seguimos viendo en la próxima entrevista. Gracias. 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 Gracias.